¡Hola a todos! Bienvenidos a otra clase. Hoy les voy a estar hablando de la palabra UP y sus diferentes usos. UP, la palabra así solita, significa arriba. Por eso la película se llama UP. Por eso decimos UP IN THE SKY. Por eso decimos UP ON THE CEILING. Pero realmente la palabra UP tiene muchos significados. Vamos a verlos. Como adjetivo lo podemos usar al decir THE TIME IS UP. THE TENT IS UP. Como sustantivo podemos usarlo con I'VE HAD MORE UPS THAN DOWNS. Como verbo, aunque no es tan popular, podemos decir UP THE VOLUME. Sin lugar a dudas uno de los puntos más difíciles de usar la palabra UP es cuando la combinamos con phrasal verbs, es decir con verbos compuestos. Generalmente con estos verbos compuestos que terminan en UP, el significado tiene que ver con incrementar, aumentar o comenzar. ELLA 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 Estas son algunas excepciones. Por ejemplo, ELLA 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 ELLA